Estelian Me voy a rasurar lo que viene a ser la cabeza Hay mapas de otros juegos, es literalmente Call of Duty de Ubisoft Están los Cleaners Libertad de Far Cry 6 Están los de Echelon ¿Al cero? No, 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 no Me voy a cortar el pelo Me voy a hacer una cosa que vi ayer Escuchame Este juego es lo más Call of Duty que he visto desde Black of Duty Nuestro bando está avanzando por la zona A Mira una partida Y dime que no ¡Glanada va! Zona B, captura discapada Los aliados están ocupando la zona B ¡Nada purifica como el fuego! Los aliados avanzan hacia la zona C Los aliados avanzan hacia la zona C Los aliados avanzan hacia la zona C ¡Es Hello Tutti clásico! Y está en todas las plataformas Osea en todas Creo que solamente nueva generación Pero... Pero que podemos jugar juntos ¿Es a lo que me refiero? ¿Porque Tutti vas a pillar la nueva generación? Pues... ¡Fzna social, va! ¡icha social, va! Y mira... Es totalmente gratis Así que es que no hay excusa Echar de menos Jugar a algo que parezca Un Call of Duty Con música Y venirme arriba En una partida No hay más que tener Todos los seremos Libres Tendrás que perder Hemos pasado cada uno del otro Me la pela No No, no, no. Los días están contados, no hay más enfermer. Jeje. Oh fuck, que vivo. ¡Oye! ¡Compazo! Me han hecho exactamente lo mismo. Que hijo de puta. Lo que ya interesa. No se pierde. Oye. No se pierde. Me han dado un poco más a tiempo. Se los retornan a punto. No hay nada que quise. Yo lo tengo. No lo sé. No vayas a terminar. No! No hagas mucho más. No! Uy. Es el Call of Duty bien. Asi que la gente se ha volcado que flipas al juego. Asi que vas a tener tiempo, no te preocupes. No lo quiero, las chicas de luz. Y ven a empezar. Clues. La vida es la posibilidad. Sonidos de culpa. Un recorrido por el de porcentaje. En el que se pone la fuerza, la posibilidad está en la descuid maneira. Estoy conmigo. Las chicas de luz se le dicen en el que se va a ir. En otras zonas no hay bichos en la C. ¡Ratas en la A! Me acabaron de matar con un AK, no con un AK-STOF. Yo estoy jugando ahora mismo con la M4-A1, la clásica. Ahora te enseño todas las armas que tiene. Tiene unas cuantas. No muchas. Para sacarte el oro va por nivel, no por retos estúpidos. ¿Sabes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No murió, bueno, aún no encuentras partidas, de hecho.